y pues miren con este bonito fondo que tengo acá del centro de los ángeles más conocido como el downtown que es lo mismo y pues nada eso es lo que quiero hacerlo yo que ustedes se sientan felices y agradecerles por todo el apoyo que tal amigos como están pues miren en esta ocasión no es un video para explicarles que ando visitando cierto lugar para darles a conocer algún producto como dicen miren se siente un olorcito aquí pero es del bueno como dicen por aquí miren en especial lo que quiero hacer es felicitar a todos los seguidores que tengo y pues agradecerles por el apoyo los que aún no lo hacen pues pueden suscribirse y voy a estar muy agradecido siempre por contar con el apoyo de ustedes voy a seguir subiendo más contenido y siempre es exquisito como decimos en el buen saboreño para ustedes pero en especial lo que quiero hacer es también desearles una feliz navidad y un próspero año 2021 yo sé que ha sido difícil este 2020 pero bueno lo que tenemos que hacer es siempre disfrutar en familia acatar las recomendaciones esto va para largo así es que hay que tener en mente que si uno se cuida pues va a estar bien pero a lo mejor es estas últimas fiestas disfrutarla en familia no andar en la calle exponiéndose a este virus que nos está molestando tanto pues pero con el apoyo de todos en casa agatando las recomendaciones se van a lograr hacer bien las cosas así es que ya para no aburrirlos y para finalizar nuevamente una feliz navidad y un próspero año nuevo 2021 ¡Gracias!